Que revive Puebla en el sector rural está presente, por eso hemos programado más de 12 exposiciones y venta de productos de temporada, dando continuidad al Día de Muertos, el buen fin de semana en el campo poblano y concluiremos con una Expo Navidad Orgullo Puebla. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.